Hola amigos y amigas, bienvenidos a Tío PacoTV. Estamos aquí con el GTA y os vamos a enseñar cómo robar más coches, así que estad atentos. Bueno, vamos a ver. El coche está ahí abajo. Si está estacionado pueden ser tres cosas. Bomba, un sitio en que parezca que esté tranquilo, pero esté bien vigilado el coche, o bien algún conductor aficionado, algún ladrón aficionado que lo haya robado. Según lo que hacen yo creo que es uno de los casos en los que el coche está aparcado. Lo que no sabemos es, o no pasa nada y se hace normal, o aparece un... está bien vigilado el coche. Vamos a entrar. Eso te pasa por meterte en medio. Vale, a ver, vamos pa'lante. Vale, a ver, vamos pa'lante. Vale, pues estamos cerquita. Va, está en un callejón. Vale, está vigilado el coche. Bueno, si estamos en el Kurma podemos limpiar primero de todos estos indeseables y después lo robamos. A ver, aquí hay que ir con cuidado porque ahora van a venir oleadas de tíos que van a ir a por vosotros. Así que lo mejor sería que aparcares el coche en un lugar seguro. A ver, por ahí... Está un poco complicado, pero vamos a intentarlo. Un sitio aquí interior. Vale. Vale. Uy, han tocado el coche, pero no lo han dañado. Bueno, aquí es un buen sitio para meter el coche. De verdad este caso, eh, pero meterlo en callejones, en garajes o en sitios así. Incluso os animaría a que os alejarais de la zona. Bueno, a ver. Vale. Quedan dos oleadas más. Son cuatro en total. Vale. 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 Vale, que se está liando ahí. ¡Hello, a ver! Aquí están bastante encabronados. —Eso le queda aún es. Y se ha liado bastante aquí. —Sí, cosas más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!